lo prometido es deuda y hemos pactado una entrevista con don Felipe de la Cruz. Y bueno, usted me va a preguntar quién es don Felipe de la Cruz. Él es el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Los saludo con muchísimo gusto a don Felipe en un día muy especial. Don Felipe, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, en verdad, porque es importante que la gente sepa que esto aún no termina. Efectivamente, esto aún no termina, don Felipe. Les saluda Lourdes Piñazoria en este espacio de Abarlovento Informa. Hoy hubo una conferencia de prensa del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Y bueno, pues anuncia todo lo que ha sucedido en torno a la aprehensión del mochomo y la huida, pues ya salió del país de Tomás Cerón. ¿Qué nos dice de esta conferencia? Hay una frase importante que dijo el fiscal, es que con esto se acabó la verdad histórica. Sentenció hoy por la mañana. ¿Qué piensa, don Felipe? Bueno, para nosotros es bien importante el hecho de que hoy en verdad se empiece a ejecutar la justicia en este país. Desde el momento en que se empiezan a liberar órdenes de aprehensión en contra de los involucrados en este crimen cometido en Iguala, en el sentido de que, bueno, ya se detuvo uno de los funcionarios de la Fiscalía General, el director de una de las oficinas, Peña, se libera la orden de presión en contra de Arrieta, quien sale en el video torturando a uno de los delincuentes, y se libera la orden de presión en contra de Tomás Cerón de Lucio, pues para nosotros es una señal de la voluntad que tiene el presidente en llegar a la verdad, porque ese es el compromiso que adquirió con todos nosotros, de llegar a la verdad fuera con quien fuera, porque él lo menciona de que es un crimen de Estado, y el Estado tiene que darnos respuesta. Hoy el Fiscal General hace un anuncio bien importante, la detención de uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos y autor intelectual de la desaparición de los jóvenes, que es el Mochomo. A nosotros nos queda un poco la zozobra, la desconfianza, de que pudiera hablar y decirnos el paradero de nuestros jóvenes, porque como bien se sabe, hubo más de ciento y tantos detenidos, entre ellos el hermano precisamente de Ángel Casarubias, de Cidronio Casarubias, que no dijo nada, ya está en libertad, y todo eso a nosotros nos llena de suspicacia que hoy con esa detención pudiera decirnos, pero si lo hace, pues qué bueno, porque eso vendría para nosotros a aliviar un poco más y a aumentar la esperanza de saber dónde quedaron o dónde están nuestros jóvenes. Y sobre todo, don Felipe, que paguen los culpables, ¿no? Sí, definitivamente, tienen que pagar con todo el rigor de la ley, aunque nunca van a pagar el dolor que ha existido entre las madres, los padres, los jóvenes durante estos casi seis años, ni con su vida podrían pagar tanto dolor a las familias, pero bueno, la justicia es la justicia y se tiene que aplicar a quienes sean partícipes de este crimen. Se acabó la verdad histórica y, bueno, esa es una frase que se acuñó justamente hace casi seis años y la acuña el Procurador General de Justicia del país en ese momento. ¿Ustedes ya sabían que estaba diciendo falsedades el Procurador Murillo? Sí, desde el inicio, desde cuando da a conocer la verdad histórica, era una historia fantasiosa, increíble, y por eso en el mismo momento, en tiempo, lo hicimos nosotros desmentir lo que decía Murillo Karan, para nosotros nunca existió la verdad histórica, pero hoy científicamente está comprobado de que no existió y lo reafirma hoy el fiscal general, porque, bueno, hay evidencias de que no es como lo había mencionado y que hoy se van a ejecutar esas órdenes de aprehensión en contra de funcionarios municipales, en contra de quienes hayan participado, y con eso venimos a enterrar definitivamente la falsa verdad histórica de Murillo Karan y de Tomás Serón de Lucio. ¿Ustedes estarían esperando que también fuera juzgado el propio exprocurador general de la República, Murillo Karan? Lo estamos exigiendo, porque tanto Peque, el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, y él era el Procurador General de la República, entonces tiene mucha responsabilidad de lo que se hizo, y pues tiene que pagar, tiene que pagar lo que le corresponda, por la responsabilidad que tenían en su momento. Un año complicado, don Felipe, con la pandemia, la crisis económica, pero estamos encerrados muchos en nuestras casas, estamos transmitiendo desde ellas este programa de Abarlovento Informa contra Viento y Marea, y ustedes seguramente allá en Guerrero pues también están guardando la sana distancia. ¿Cuándo se reunirán con el presidente de la República? Ustedes habían acordado que cada mes tendrían un acuerdo con él. ¿Qué avances hay? Sí, mire, de hecho, nosotros respetuosos también de lo que comunica la Secretaría de Salud en el sentido de la sana distancia, de no reunirnos, y por cuidado, por salud de nosotros mismos, porque la mayoría ya somos mayores, el contagio a cuesta de todo, pues lo hemos hecho hasta hoy, pero ya han pasado dos, tres meses, no tenemos información, hay acercamiento con la comisión encargada del caso, mucho menos con el presidente, entonces el 26 pasado, un posicionamiento ya de los padres de familia, exigimos al gobierno federal una pronta reunión con todas las medidas necesarias para mantenerlos en sana distancia y recibir información directa, y si no lo hubiera, entonces nosotros nos veríamos obligados el 26 de julio salir a las calles y manifestarnos la exigencia de una próxima reunión con el presidente. ¿El subsecretario Alejandro Encinas no ha mantenido pláticas, conversaciones con ustedes? No, hasta ahorita no haya habido ningún acercamiento con ninguna autoridad. Entonces lo que nos está diciendo y compartiendo a la audiencia es que esta conferencia de prensa que hoy ofreció Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, ¿es lo primero que saben desde hace tres meses? Sí, de hecho, pues toda la información que hemos recibido son las que ha salido a través de los medios, cuando el compromiso siempre ha sido en que antes de darse a conocer tendrían que darnos la información a nosotros como víctimas y afectados, pero hasta hoy no se ha hecho de esa manera y por eso precisamente la exigencia de una pronta reunión. Pues ojalá y que se dé y sea el próximo 26 de julio y bueno, pues es que el tiempo apremia, ha pasado como usted dice casi seis años y es una herida que evidentemente cala en lo profundo a cada uno de ustedes, pero también cala en la conciencia nacional, mi querido don Felipe. Sí, de eso estamos claros y por eso precisamente la postura y la exigencia de que tengamos que ser recibidos por el presidente y la comisión, porque necesitamos escuchar de manera directa los avances que existen. ¿Usted quiere agregar algo más en este espacio? ¿Qué estaría esperando? Y algo que sí me parece importante antes de concluir la entrevista, sí hay diferencias, don Felipe, en este gobierno con los compromisos que se han adquirido y los otros cuatro años anteriores donde ustedes pues tuvieron que emprender toda una lucha para derrumbar la verdad histórica. Sí, definitivamente hay un abismo de diferencia. Hoy tenemos un gobierno pues sensible al dolor de las víctimas, principalmente las de desapariciones forzadas y eso marca muy en grande la diferencia del gobierno anterior a este. Tanto es que, bueno, hoy estamos viendo resultados en la cuestión de detenciones y de órdenes de aprehensión y muy pronto, creo yo, tendremos resultados sobre el paradero de nuestros jóvenes. Don Felipe, ¿algo más que quiera agregar? No, pues de antemano nuestro agradecimiento por el espacio que nos dan y que, bueno, nosotros vamos a seguir en la insistencia de que haya verdad y justicia para que esto no se vuelva a repetir. Efectivamente, eso es muy importante. Lo que usted señala no debe de ocurrir nuevamente una situación como esta y ojalá que la Interpol, que ya tiene orden para seguir a Tomás Cerón, pues pronto lo localicen y sea detenido, don Felipe, por el bien de todos y particularmente por la tranquilidad de ustedes. Muchas gracias, esa es una realidad. Un abrazo, le mando desde la distancia y, bueno, estaremos al pendiente de todo lo que ocurra, pues el próximo 26 de julio, de la conversación que tengan con la autoridad federal. Que esté bien, muchas gracias. Un abrazo a la distancia con mucha solidaridad. Gracias, don Felipe. Voy rápidamente a un corte. No se vaya, este es a Barlovento, informa contra viento y marea. La Secretaría de Salud.